Intervención desde Sucurula hasta por un minuto, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, grupo parlamentario Morena. Gracias, presidente. Con el objeto de informarle a la Asamblea que ingresamos un punto de acuerdo para exigirle a la Procuraduría General de la República que investigue a fondo el fraude que realizó Bansefi al distribuir 68.8 millones de pesos por medio de 4.574 tarjetas supuestamente entregadas a 1.495 personas, lo cual es inaceptable que estén lucrando con la desgracia ajena y que con los recursos destinados a la reconstrucción se estén ocupando para las campañas electorales. No lo vamos a permitir y así también desde la Cámara de Diputados exijo la destitución del director general de Bansefi, Virgilio Andrade, ya que es el principal responsable de este grave hecho que no vamos a tolerar. No es posible que con los recursos públicos, con los recursos que se van a destinar a las y los chiapanecos porque específicamente este fraude se realizó en Chiapas, estén ocupándolo para comprar la presidencia de la República en el 2018. No lo vamos a permitir y llegaremos hasta las últimas consecuencias que se dé con los responsables y que se aplique la ley. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, diputado, sus expresiones se registrarán en el diario de los debates.